...instalada en plena zona franca de Uruguay, la cual pretende en los próximos años el país austral se posicione como una de las naciones con más satélites en órbita, alcanzando unos 300 dispositivos de este tipo que van a viajar alrededor de la Tierra. Y hay muchos del otro lado como nosotros, entendemos poco de esto, de lo que estamos hablando y qué significa todo esto. Porque la compañía además también tiene sede en Buenos Aires, Barcelona, San Francisco y Tel Aviv, aunque en Montevideo se está ubicada esta planta dedicada a la manufactura y ensamblado de los satélites. Si uno dirá, ¿y dónde está esta planta? Bueno, vamos a saber todo con el responsable de la empresa en Uruguay, Fabricio Borsellino. Muchísimas gracias por venir, Fabricio, y bienvenido. Por favor, gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá en representación del equipo. Muchísimas gracias por venir. Bueno, contanos de la empresa, cómo surge esta idea, por qué la planta está en Montevideo. Bueno, como vos bien dijiste, Satellogic tiene unidades en distintas partes del mundo. En particular en Buenos Aires está la parte de todo lo que es ingeniería, hay matemáticos, hay físicos, hay ingenieros, hay doctores en ingeniería, doctores en física que arman todo el diseño del satélite y necesitaban un lugar donde poder armarlo. Uruguay tiene el régimen de zona franca que es muy bueno como para hacer importaciones de cosas, trabajarlas y después sacarlas. Bueno, en el caso del satélite es algo así. Y además la cercanía con Buenos Aires nos permite que la gente que está diseñando pueda venir a ver cómo esos conceptos que diseñan se pueden llevar a la realidad y tener un lugar rápido como para tener feedback. Y bueno, entonces se define en el 2015 hacer una planta en Montevideo, lo tenemos en Zona América. Y bueno, hoy somos 37 personas que estamos trabajando ahí en Satellogic Uruguay. ¿Y para qué se usan los satélites que se producen acá en Uruguay? Bien, Satellogic es una empresa que está verticalmente integrada. Es decir, diseñamos los satélites, los manufacturamos, bueno, los mandamos al espacio, después los controlamos nosotros y después que tenemos las imágenes que sacan los satélites, porque los satélites... Tomamos fotos las satélites. Tomamos fotos, exacto. Vendemos las fotos, pero el mercado de imágenes no es tan interesante como el mercado de información. El mercado de imágenes, hablamos de unos 800 millones de dólares al año, el mercado de información son miles de millones de dólares al año. ¿Quién compra esas fotos? Estados, personas... ¿Para qué? Para tomar decisiones. La idea es que esas imágenes se puedan usar para tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? También la información. Por ejemplo, no sé, querés, no sé, sos un inversor que querés saber cómo están los granos de café en África, cómo se está produciendo la cosecha, o querés, no sé, saber cómo están los barcos, cuántos de petróleo, cuántos barcos hay en el mundo, o querés saber las silobolsas esas que hay en el campo, cuántos hay. Nosotros tenemos, además, cámaras hiperespectrales, que lo que hacen es ven las moléculas que está viendo el satélite, entonces podés decir, este es de este tipo, este es del otro, esto tiene una peste, esto tiene algas, por ejemplo, un río. Entonces podés tomar ese tipo de decisiones. Y la idea es tomar, en un mundo que ya es globalizado, tomar decisiones globales con información global. O sea, que son un gran hermano satelital, digamos. Básicamente, básicamente sí. Pero además de las imágenes y videos, podemos dar información, porque tenemos un equipo en Barcelona, en Tel Aviv tenemos la análisis de imagen, y en Barcelona tenemos todo lo que es data science y machine learning, que lo que permite es entender lo que estás viendo. La idea es no tener una persona mirando, sino que te diga, bueno, está, ¿cuánto hay plantado de trigo en el mundo? Está, tantos kilómetros cuadrados. Y te lo dice la... ¿Y qué pasa con, no hay un vacío o un blanco ahí en cuanto al manejo de esa información? No. ¿Es libre que el satélite gire por el mundo sacando fotos y reporte lo que hay en cualquier lado, de cualquier persona, en cualquier circunstancia? Sí. Nos pasaba en un momento, no sé si se acuerdan del país, que sacó unos folletos donde veía todo a Uruguay desde arriba, que había sacado fotos. No le piden permiso a nadie. Claro. Te iba a preguntar eso, porque nosotros estamos más familiarizados con pensar en la carrera espacial como algo promovido, impulsado desde los estados. Acá estamos hablando de una industria aeroespacial privada. Exactamente. No hay... O sea, ¿cómo es la regulación? Yo quiero mandar mi satélite al espacio, lo mando y no pasa nada. Podés hacerlo. Hay buenas prácticas, o sea, no hay legislación, hay buenas prácticas. Nosotros lo que hacemos, bueno, todos los que hacen es registrarnos en la ONU. Hay una página que se la quieren buscar, la UNOSA. ¿No hay una legislación internacional sobre esto? Estamos regalados. No, no, no. Va a haber en cualquier momento, porque todo esto que está pasando del Starlink, que hagan satélites y satélites, bueno, ya hay muchas personas que se quejan por el tema de la iluminación del cielo. Bueno, entonces, en algún momento va a haber. ¿Cuántos satélites hay ahora en órbita? 3.000 a 7.000, 5.000 satélites pueden haber. Hay algunos que se saben, otros que no. En el caso de ustedes. Pero hablamos de miles de satélites. ¿Ustedes cuántos tienen? Nosotros tenemos 8 en este momento de la nueva generación, que lanzamos antes de ayer, en la noche. Y ahora se van a lanzar 10 más en un mes desde China. Y la idea es tener 300 volando. 300, porque ustedes, como vos decías, lo que venden es la información, no es que un privado arrienda a un satélite, en realidad les compra la información que ustedes van consiguiendo a través de toda su red de satélites, ¿verdad? Bueno, eso que decís es muy interesante, porque sí es así, nosotros vendemos la información, pero además arrendamos, por ejemplo, imagínate, eso es un país X que no tiene satélites. Y te interesa tener esa capacidad en tu territorio. Y desarrollar satélites lleva tiempo, no es solamente cuestión de plata, hay un tema de tiempo, de desarrollo, del aprendizaje. Entonces nosotros lo que le podemos ofrecer es lo que le llamamos la constelación dedicada. Entonces cuando los satélites nosotros están pasando por ahí, le alquilamos la utilización de satélites. Siempre y cuando no sea para fines bélicos, sí de defensa. Yo te iba a preguntar, ¿no hay un límite, digamos, en cuanto a ustedes, ¿cualquiera puede pedir cualquier tipo de servicio a tu empresa? Sí, la única distinción es fines bélicos. No somos una empresa, nosotros queremos ayudar al mundo, no complicar un poco más las cosas, son bastante complicadas. ¿Han tenido ofertas para que le vendan información a estados con fines militares? Sí, de un país que sí, no importa. ¿Cuál? Ah, uno, nada. ¿Un país de baja reputación? Igual ahora no. Pero el límite es medio ambiguo, porque está bien, es decir, si alguien te pide las bases militares de otro país, es un fin bélico, parece evidente. Pero si alguien te pide, no sé, las reservas de agua de otro país, es decir, o del mundo, ¿eso puede ser usado con fines bélicos, por ejemplo, o sabotajes? Es decir, ¿ustedes cómo deciden cuál es el límite? La información, sí, la información es poder. Por eso mismo. Y toda la información y todo el poder se puede utilizar para lograr un fin. El fin que tenga ese Estado será de ese Estado. Lo que nosotros establecemos contratos donde definimos qué fin se debería utilizar. En caso que entendamos que no está sucediendo eso, damos de baja el contrato. Pero sí, la información es poder y el poder... ¿Desde dónde se lanzan y cómo se lanzan? Hemos lanzado de Rusia, de China. Y bueno, el último que lanzamos fue de Guyana Francesa, acá en Sudamérica. Y fue una linda experiencia porque incluso uno de nuestros compañeros de acá, de Montevideo, pudo ir allá mostrando la capacidad que hemos desarrollado acá en Uruguay como para poder acompañar un lanzamiento. Estuvo muy bueno. Y ahora en China hay uno de los chicos, está Jonathan en China, apoyando al equipo de lanzamiento, de la campaña de lanzamiento, justamente para preparar estos 10 satélites y poder lanzarlos. Claro, ¿el gobierno uruguayo solicitó alguna vez información a la empresa? Mirá, en realidad no, no tengo, no. Tenemos clientes en Uruguay. ¿Qué tipo de clientes? Clientes, por ejemplo, imagínate, te voy a contar de clientes del mundo. Nosotros tenemos algunos clientes como por ejemplo nos han pedido contar paneles solares en algunos lugares del mundo. Imagínate un país muy, muy grande con muchos millones de habitantes que tengan muchas inversiones en paneles solares y quiere saber cómo viene avanzando. Otros que quieren contar, no sé, árboles, otros que quieren contar vehículos estacionados o que quieren, por ejemplo, contar cuántos botes tienen en un gran lago para intentarlo. Son datos macro, ¿no? No hay como un seguimiento de lo micro, ¿no? Supongo, porque cuántos autos hay no sabés ni de quiénes son ni cómo se van ahí. No, nuestra capacidad es un píxel es un metro cuadrado. Entonces nosotros vemos un auto como un píxel. Entonces no llegamos a ver de quién es el auto, quién es la persona ni la matrícula. Entendemos que para entender la vida humana no se necesita ir tan a fondo, tan a ese nivel. Entonces vamos por un metro cuadrado o un píxel. Lograr eso con los satélites que nosotros tenemos, que pesan 40 kilos, que son, no sé, el tamaño de una lavadora, es muy, muy complejo. O sea, hacer un satélite demora tres meses en hacerlo. Nosotros sacamos uno por mes, más o menos. ¿Cuántos salen? Salen 200 veces menos que un satélite tradicional. ¿Qué es? ¿Qué es? Lo podés buscar, 300 millones te puede valer un satélite tradicional. 200, 300 millones. Así que vale más de un millón igual esto. No, no, vale menos de un millón de dólares. ¿No dijiste 200 veces menos? Sí, sí, 200, 300 veces menos. ¿300 millones? Un millón de dólares. Cerramos el satélite que estemos comparando. Por lo que veía, son satélites que tienen una obsolescencia programada, una vida útil de dos, tres años. ¿Qué es lo que pasa con la basura espacial? Bueno, imaginate que hayan esos 5.000 satélites puestos arriba de la superficie de la Tierra y que tengan el tamaño de un camión. Imaginate eso. Es muy raro que choquen. Sería muy, muy difícil que choquen. El espacio es muy, muy grande. Bueno, pero ahora quieren generar una red que atraviese la Tierra entera de punta a punta con Starlink. O sea, no va a ser un problema menor la basura espacial eventualmente. El espacio es muy grande. Todos vamos a haber aportado algo. Sí, el espacio es muy grande igual. Realmente, ponelo en camiones que son mucho más grandes y ponelo a circular en la Tierra y es difícil de que choquen. O sea, sí, es un problema y eventualmente va a ser un problema. Me quedo con esa explicación. Fabricio Borsellino, muchísimas gracias por venir y felicitaciones por todo el trabajo. Gracias, muchas gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.